Amigos de Locos por el Graudio Les voy a presentar una camioneta Que es de El importador de la marca Soulstream Aquí en México Y de Speer Pro Esta camioneta La armaron Por allá del año 2012 Fue un auto demo Que en su momento Llamó muchísimo la atención Por todo el equipo de car audio que traía La persona que la trajo A este evento Me dice que Estaba prácticamente abandonada En un estacionamiento En Plaza Meave Allá en la Ciudad de México No sé si ustedes la hayan Visto por fotografías en La revista Audio Car Porque en su momento Esta camioneta estuvo yendo a muchísimos Car shows de la Ciudad de México Antes de que iniciara lo que es El Open Show En México Este tipo de camionetas Que son demo de marcas En la Ciudad de México En la Ciudad de México En la Ciudad de México La verdad cuando la vi Dije Esa camioneta yo la conozco Que bueno que La rescataron La andan trayendo ahorita en car shows Y ojalá y poco a poco La vayan Mejorando Es una camioneta demo De las marcas De las marcas Steel Pro Y South En México Ahorita en un rato más Le van a traer unas chavas Para que Bailen en la camioneta Porque en la base De aquí arriba Esa base Es una pista de baile Para que las chicas Se suban A dar show Con la música De esta pick up En su momento Esta camioneta Fue de las más Escandalosas De todo México Armada por un distribuidor Que tiene su tienda Ahí en Meave En la Ciudad de México Me hace que los caballeros Son más aventados Compadre ¿Me autoriza? ¿Por acá? ¿Dónde es el patrón? Que pase por acá Un chavo ¿Verdad? Yo sé Yo los conozco Y sé que por una cámara De reversa Por un estéreo Por una bocina Uno hace Hasta lo imposible Súbete ¿Te quieres subir?